Hola amigos de Ideas que Innovan, nuevamente yo, Rosita García, compartiendo con ustedes un nuevo proyecto, un nuevo espacio. Sé que ustedes están preparando la Navidad o hay personas que se preparan todo el año para esta época tan bonita. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer la cara de un Papá Noel. Así que todos pendientes y la lista de materiales es la siguiente. Bueno, ya que todos ustedes tienen los materiales, ahora vamos a iniciar con un pequeño paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es tener una circunferencia, en este caso trabajamos una estándar que es de 25 centímetros. Vamos a surcir y vamos a dejar un huequito que nos quepa a nosotros la mano. Por este vamos a rellenar hacia todos los bordes buscando que los pliegues no queden tan pronunciados. En el centro voy a subir el relleno de toda la mitad para hacer una bolita. Esta bolita que yo voy a subir con relleno va a ser el centro y va a ser nuestra nariz, que es por donde siempre vamos a empezar. Para este proyecto vamos a tomar cuatro puntos. Siempre iniciamos por nuestra nariz. Entonces tomo uno, dos, tres y cuatro puntos. Estos cuatro puntos son los que nos van a ayudar a empezar a sacar nuestra naricita. Para eso vamos a ayudarnos ahora con una aguja. Vamos a buscar una aguja que tenga de tres a cuatro pulgadas. No necesariamente necesitamos una de seis, siete centímetros porque esta aguja nos va a dar a nosotros la facilidad de hacer todas las costuras. Cuando ya tenemos nuestra aguja enhebrada vamos a tomarlo desde la parte de atrás vamos a ingresar por la tela y vamos a subir a uno de los puntos superiores. En este caso vamos a subir a este punto. Retiro el alfiler y saco mi hebra. Cuando lo tengo acá voy a tomar de este punto acá vamos a pasar sacando relleno. Entonces introduzco la aguja hasta la mitad, subo el relleno y llego a mi siguiente punto. Retiro el alfiler y llego a la siguiente puntada. Ahora este procedimiento lo vamos a repetir cuatro veces. Teniendo en cuenta que las cuatro veces se hacen de lado a lado sin apretar. Llego aquí, me devuelvo. En este momento vamos tres y termino cuatro veces. Cuando yo llego a este punto suavemente voy a empezar a tirar el hilo. ¿Qué tenemos que hacer? Que el hilo apriete y no me rebote. Cuando el hilo no rebota es porque ya la puntada quedó asegurada y no se me va a soltar. De este mismo punto que yo acabé por arriba voy a bajar en cruz y voy a salir al punto de abajo que tengo acá. Retiro el alfiler y voy a repetir ahora el mismo procedimiento hacia el otro punto. Hacemos nuevamente las cuatro puntadas para asegurar toda la nariz. Cuando llegamos a la parte de arriba suavemente empiezo a tensionar el hilo para que me quede totalmente asegurada mi nariz. Aquí ya tenemos una de las partes de nuestra nariz. Ahora vamos a sacar la parte del lado, los laterales de nuestra nariz. De huequito a huequito por donde nos quedó voy a tomar aquí en toda la mitad y vamos a poner un alfiler. Lo mismo voy a hacer al otro lado. De huequito a huequito en todo el centro voy a ubicar un alfiler. Por fuera con la hebra voy a pasar de punto a huequito en todo el centro de la nariz. Este alfiler lo que nos está ayudando es asegurar que el hilo no se resbale. Hacemos doble puntada y de este punto voy a pasar nuevamente en diagonal al punto de abajo. Cuando llego acá nuevamente por fuera vamos a pasar doble lazada y de esta manera aseguro yo la oreola de mi nariz. Cuando ya la tengo aquí ahora voy a trabajar la parte de los huequitos. Entonces de este punto que salí voy a subir en diagonal más o menos un centímetro y vamos a salir al punto contrario. Llego bajo nuevamente y voy a repetir mi procedimiento lo vamos a repetir hacia el otro lado. Cuando vamos a apretar voy ahora a sacar bien mi nariz. Para eso vamos a asegurar ahora el tabique. Lo que yo voy a hacer para asegurar el tabique es simplemente pasar de lado a lado las veces que yo vea necesarias hasta que el hilo no rebote. Les tomo y que la puntada de abajo de mi nariz los huequitos que yo tome para mi nariz ellos vayan quedando bien asegurados. Les tomo a medida que yo lo voy trabajando vamos apretando fuertemente nuestro hilo. Aquí ya tenemos totalmente hecha nuestra nariz. Ahora vamos a seguir con la parte de los cachetes. Para sacar la parte de los cachetes trabajamos una una puntada que se llama puntada en pinza. Entonces si yo quiero un cachete normal simplemente voy a hacer una puntada recta en este caso como haciendo unos puntos en cuadrado entonces siempre por donde está la parte del tabique y donde está la parte como de donde nace nuestra nariz vamos a tomar acá y aquí yo en este caso ya empiezo a formar mi cara pero si yo lo quiero más cachetón voy a trabajar una pinza invertida o en triángulo invertido entonces simplemente de la parte de arriba voy a sacar los puntos más separados y vuelvo a hacer lo mismo. En este caso ya la cara nos va a cambiar de facción diferente. Recuerden que ustedes cada vez que van a hacer una puntada deben hacer la pinza primero y así es mucho más fácil que nosotros ubiquemos cómo va a quedar nuestra carita. Antes de empezar cualquier puntada tienen ustedes que tener en cuenta que el hilo sea lo suficientemente largo para realizar toda la puntada. Tomamos el hilo hacemos un nudo en la punta y vamos a atracar en la parte de atrás tomamos aseguro bien el hilo esto para que cuando nosotros empecemos a hacer la puntada no se nos vaya a soltar. Entonces vamos a tomar nuevamente nuestros cuatro puntos les voy a tomar uno dos tres y cuatro y apretamos y nos aseguramos que nuestra puntada y nuestra nariz nos vaya quedando rectas. Cuando ya tenemos nuestra carita así vamos nuevamente a repetir el procedimiento con el que iniciamos en nuestra nariz tomamos el punto de arriba tomo llego la aguja a la mitad tomo relleno y subo al otro punto. Cuando estoy acá nuevamente tomo relleno subo llego al otro punto. Esto lo vamos a hacer nuevamente como en la nariz cuatro veces para poder asegurar muy bien mi puntada. Las cuatro veces cuando nosotros hablamos de cuatro veces tomamos en puntada completa uno dos uno dos tres cuatro no la vamos a tomar una dos tres cuatro en este caso solamente habríamos hecho dos veces nuestra puntada. Acá llamamos que el hilo rebote cuando la la puntada no está segura al hacer alar el hilo el hilo se devuelve hace como un resorte entonces esto lo que nos quiere indicar es que le falta puntada para asegurar. Buscamos siempre que el hilo quede totalmente asegurado y no tenga rebote. Ahora lo mismo vamos a ir en diagonal al siguiente punto de acá de la parte de arriba del ojito pasamos a la parte de abajo tomo relleno nuevamente voy hacia mi siguiente punto y volvemos a asegurar nuestra puntada puntada de la parte la parte de abajo y la parte la parte de abajo Terminamos en el punto de abajo ¿Por qué en el punto de abajo? Porque ahora vamos a sacar la parte del labio Entonces, de este punto me voy a ir con mi hilo Hacia este punto y voy a subir nuevamente A la parte de mi ojito Aquí vamos a ubicar Donde nos va a quedar nuestra sonrisa Teniéndola acá Voy nuevamente De arriba a abajo Dos veces Pero antes de hacer la segunda Voy a tomar el hilo Y vamos a asegurar Muy bien Nuestra puntada Esta boquita siempre En todos nuestros proyectos Debemos asegurarla muy bien Para que no nos vaya a quedar suelta Nos vamos de aquí hacia atrás Y vamos A rematar Nuestra puntada Retiramos el excedente Y esto nosotros lo podemos cerrar Aquí yo ya tengo una cara básica Para nuestros muñecos de navidad Además recuerden que las revistas Vienen con moldes A tamaño real Entonces cualquier proyecto Que ustedes quieran hacer de estos Ya lo pueden hacer Trabajando estas caritas Y sus proyectos van a quedar Totalmente originales Y van a quedar con una expresión Totalmente diferente En este momento En este momento voy a trabajar Un pincel de cerda Que es un pincel para brocha seca Y vamos a trabajar Un traslúcido coral Para poder trabajar Toda la parte De el maquillaje De nuestro De nuestra carita Tomo El pincel Voy a retirar El espacio Vamos a quitarle Mucho Producto Voy a tomar Un spray Que va a tener Diluyente Y va a tener Un poquito De agua No necesito mojarlo Simplemente humedecerlo Para que el pincel Resbale Y suavemente Con el traslúcido Voy a tomar Y vamos a empezar A trabajar Toda la parte De los cachetes La nariz La boca Como es un papá noel Vamos a darle Mucho más color A la parte de arriba Eso va a hacer Que él se vea Mucho más Expresivo Cuando ya hemos pasado Toda la parte De La parte del sombreado Vamos a irnos A la parte Del maquillaje De los ojos Recuerden que el tutorial De cómo manejamos Esta pintura De ojos Ustedes pueden ingresar A Hogar TV Channel En Youtube Y ahí ustedes pueden encontrar El tutorial Paso a paso De cómo podemos Trabajarlo con plantillas Y maquillar Nuestras caritas Modiladas Cuando ya lo tenemos Así Vamos a ir ahora A la parte Del armado De nuestro Muñeco Al cual Le vamos a Poner Las barbitas Cuando nosotros Vamos a utilizar Estas barbas Esta barba En este caso Es peluche largo Me voy a ayudar Con una pistola De silicona Cuando yo los voy a pegar No lo vamos a pegar Así de frente Si no lo voy a poner Hacia El muñeco Para que La barba No me quede Con excesos Y que Con mejor terminación Entonces Tomo Silicona Y lo vamos a empezar A pegar Por el borde Por encima Vamos a hacerle Presión Hago lo mismo En el tabique Y vamos a hacer Terminación Al otro lado De mi cachete Siempre Asegurando Muy bien La silicona ¿Por qué hacemos esto? Porque esto Es lo que nos va a ayudar A nosotros Que no se nos vaya a zafar En el momento De ponerla al derecho ¿Cómo la ponemos Al derecho? Porque debe estar Bien segurita Para que podamos Nosotros Darle la vuelta Completa Al material Vamos a darle La vuelta Al material Y al hacer esto La barba Queda con una buena Terminación Al borde Y no vamos a tener Problemas Al ubicar Nuestro bigote Lo mismo Voy a hacer Con nuestro bigotico Vamos a ubicarlo Le voy a poner Silicona Donde él va Sobrepuesto Peinamos Y aseguramos Y aseguramos Y aseguramos Las puntas Y de esta manera Finalizamos Nuestro proyecto Haciendo Nuestras caritas De papá noel Para cualquier proyecto Que ustedes tengan en casa Los acompañe hoy Rosita García Pueden comunicarse Conmigo Al 321 421 0449 O al 310 814 8585 Recuerden Visitar nuestras redes sociales Rosita García También me pueden encontrar Como Arte y Diseño For Me O en las páginas De Colrevistas Espero acompañarlos En una nueva oportunidad Y nos veremos Muy pronto Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video